Hay que imaginarse la escena. Una mujer en Entre Ríos, recibe un mensaje de texto, lo abre y es de su ex esposo. ¿Qué dice el mismo? No los va a saber más en relación a sus hijos. Hizo rápidamente la denuncia. Aparentemente ayer a la tarde. ¿Por qué digo aparentemente? Porque todo daría a entender que el hombre a propósito subió a sus hijos y se cruzó de carrera en la autopista para impactar prácticamente de lleno con un camión que venía de frente. El resultado, dramático. Uno de los chicos falleció, el otro se encuentra muy grave. Vamos a agradecerle al canal de noticias central de Noticias de Entre Ríos por estas imágenes. Yo venía por mi mano bien, miro por el espejo porque venía un auto atrás. Yo lo veo al auto que venía. ¿Venía en contramano? Venía así por acá. Miro, lo miro, miro por el espejo para abrirme porque venía un auto atrás. Cuando me fijo de vuelta para mirar la ruta, veo a este loco que se me tira encima así. Y trato de esquivarlo. Creo que te fijaste dónde fue el impacto. Y bueno, fue y me pegó ahí. Es decir que el auto, él te lo tiró. El auto iba para allá. Él me lo tiró encima el auto. Acá pegó. Es decir que no te dio ni siquiera reaccionado. No, nada, me tiré para el costado porque cuando levanto la vista, porque me vengo abriendo porque vení, veo que viene este loco. Haciendo una maniobra que está totalmente... Sí. Yo vengo mirando el espejo porque me viene pasando un auto. Cuando levanto la vista lo veo a este loco que se me tira por encima. Y nos pude esquivarlo. Yo no me acuerdo el auto que era, no me acuerdo nada. Y ahí porque se nota la frenada que hiciste. Sí. De los metros para frenar. Y ahí llamaste a los bomberos. Llamé a mi patrón y bueno, y una señora, no sé, una señora. Ahí me decían, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Crees que como que estás viviendo una película? No sé, no sé, nunca me pasó esto. Está identificado como Juan Romero, el conductor, el padre de los mellizos de 7 años. Se encuentra fuera de peligro él. El nene está peleando por su vida, el hombre se encuentra fuera de peligro. Recordemos, la denuncia la hizo la mamá de los menores, pero no llegó a tiempo.